¿Quien es el? ¿Cuál es el? ¿Qué quiere? ¿Aguien no? ¿No lo puede ver? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay! 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 ¡Solvete! ¡Solvete! ¿No te asustes? ¡No! Bueno, ya se me más me gustó la suya. ¿Ven? Tengo un hecho. ¿Primero? ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? Pero saborda, si cada uno me preguntes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Solvete! Calma. ¡Diidée a la una! ¡Sí se puede! ¡Vamos a buscar el desrics! ¡Buenitos! Por favor, por favor Ay Sentí que se cae Está bien bonito Ay, te acuerdas de la vez que Se nos cae el canguno justo aquí Fue horrible Sí